Buenos días mis compañeros cazadores, cazadoras, les hablas amigo Ruben, oiga no había tenido tiempo de ir a hacer ningún tipo de cacería y hoy gracias a Dios nos tocó este fin de semana de descanso, así es de que nos vamos a las ardillas, llevamos el 22 que estuvimos apuntando en el video anterior está haciendo bastante frío, ahorita a ver cómo nos va, tengo todavía como una milla y media de camino que tengo que caminar, pero como quiera, vamos pues a ver cómo nos va ya llegamos aquí a los árboles, ya nos vamos entrando, ahorita vamos a ver dónde están donde marca el terreno público de la propiedad privada y ahorita vamos a buscar a ver si encontramos señales donde haya ardillas mis amigos, para la gente que caza aquí en el estado de Arkansas estos postes este postes y la pintura de los árboles, como pueden ver aquí van las líneas eso quiere decir que es propiedad privada aquí a mi izquierda que sería a la derecha de ustedes para acá por este lado este terreno público aquí cualquier persona puede cazar así es que vamos pues a sentarnos bueno mis amigos parece ser que hicimos un buen trabajo con el 22 acabo de agarrar dos este vamos a sentarnos, vamos a sacar la otra cámara a ver si a ver si salen más, bueno ahí estamos, voy a recoger estas otras para que vean dónde quedó el tío bueno amigos aquí están las dos primeras y miren como ven ustedes el Savage yo digo que si funciona ahí bueno este vamos a sentarnos otro ratito esperemos que salgan otras le he perdido otras dos más hay que no queremos acabarlas todas pero otras dos más he perdido o tres ya veremos a ver cómo va pero apenas estamos comenzando como quiera hay que disfrutar ahí vamos vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Bueno. Mis amigos. Ya estamos de regreso aquí en la casa. El 22 Savage. Funciono. Nos trajimos cuatro para la casa. Dos rojas y dos grises. Y miren. Duro en la cabeza. Todos. Las cuatro. Bueno. Ahí estamos. Espero que les haya gustado. Gracias. Para todos. Saludos, saludos, saludos amigos. Muchas gracias. Y hasta el próximo video. Ahí estamos. Bye.